Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan Y me puse positivo pa' que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro y el pasado que se vaya Desde ahora lo que duele no se pasa de la raya Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila Y me alejo de quien crea que pa' hablar hay que hacer fila Aunque falta estoy tratando de ponerme de primero Si me caigo me levanto soy el sol del agua cero y no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la plana a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me pueden parar las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz si con quien quieres estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y si sonrío y de repente no es que estoy demente Solo me ha costado